Nos encontramos aquí, damas y caballeros, con una leyenda de la bachata. ¿Quién no conoce a Memín? ¿Quién no conoce al legendario Memín? Tremendo bajista, tremendo guitarrista, una leyenda. Memín, ¿qué tal? Gracias. Contento, gracias por esta entrevista después de este show. Un fuerte espectáculo que estoy abaratado, pero hay que hacerlo. Hay que hablar de lo que pasó. Precisamente de eso vamos a hablar, señores. Memín ha reunido aquí hasta gran parte de la historia de la bachata en un junte para la historia. Háblanos de eso, Memín. Bueno, es algo que en el mes pasado, estamos en mayo, en el mes, en marzo, en abril. Esto ha costado en Nueva York. ¿Cómo es el calendario? Yo está bueno para un junte. Oye, yo ha costado así, me puse las cosas. Lo primero que te dice, llame a Nelson Tiena. Nelson, esto y esto, necesito que me rente el local para esto. ¿Qué dijo Nelson? Yo no te lo rento. Cógelo para ti. Lo estoy desbaratando, lo estoy preparando, por cógelo para ti y preparo. Increíble. Y de ahí vino la iniciativa, mandando por Facebook, mandando invitación a los amigos. Y hoy tenemos el resultado aquí. Ya tú sabes. El junte, esto ha sido el junte de la historia. ¿Qué más hay ahí? Nelson Tiena le dijo, coge ese club para ti. Organízalo y mandalo. El resultado ha sido este tremendo banquete de artistas, de músicos del país entero. Del país entero. Fui súper agradecido, primeramente de Dios. Estoy desbaratado. Estamos cansados. Pero se logró algo que no se había hecho en el país nunca. Aquí ni en un atalto histórico. De verdad que sí. Yo no había visto un evento de esa magnitud. Enuméranos, Memín. ¿Cuánta gente estuvieron aquí, de los artistas de la bachata? ¿Aún hubo gente de principios de la bachata, de los fundadores? Edilio Paredes. Gente de la bachata de principios del año 2000, como Juan Manuel, finales de los 90. Gente de ahora. Cuéntanos, ¿cuáles fueron las personalidades que estuvieron por aquí? Herman Peña, 3Demonción, Rosalí. Muchos, les voy a pedir excusa de vida ahora. Muchos no cantaron. Pero, como yo dije, no era que cantaran. Que estuvieran presentes. Estuvieron. Y, aparte de eso, muchos muchachos. Brablio Rodríguez. El cuchillo. El cuchillo. Son tantos. 3Demonción. El muñeco. Uy, son demasiados. Martírez. El maestro Martírez estuvo por aquí. Martírez. Martírez, sí, sí, claro. Sí, y Cacilda estuvo también. Camila. El cangrejo. Fue mucha gente. Y vi, sobre todo, vi mucha gente que no está aquí, pero que las redes promovió este evento. Como Chicho Severino, como el maestro Raulín, que dijo, no estoy allá porque estoy de gira, pero si estuviera allá, estuviéramos todos allá con su ocupación completa. Nadie se te negó entonces, mami. No, nadie, nadie. Gracias a Dios. Increíble, increíble. De verdad que la bachata no solamente necesita buenas colaboraciones y colaboraciones dentro de sus intérpretes, sino un tipo de eventos como este, de verdad, que hacen que la gente se mantenga junta, que, mira, yo sé que van a surgir muchas colaboraciones en este evento. ¿Te ha hablado algún artista de esto? El chaval me habló de algo de eso. Lo vamos a dejar luego. Ok, eso, eso lo vamos a ver como primicia en Bachata Republic. Así que lo vamos a dejar ahí por ahora. Memín, ¿cuándo tendremos algo nuevo tuyo? Cuéntame, ¿cómo van los proyectos? No, tenemos las redes de temas nuevos. Ok. Tenemos a Soga Corta, tenemos el Chivo, tenemos un tema con Memín y Susy, con Susy Espinal. ¿Volvieron Memín y Susy? Eres mi sucesor, están todas las páginas, y vienen muchas cosas más. Qué bueno, pues, ya lo saben, la gente nuestra tiene que seguir BachataRepublic.com, la web, el canal de YouTube, las redes sociales, para que sigan enterándose de los últimos, lo que es nuestro género, la bachata. Memín, gracias por compartir con nosotros. Amén, a ustedes. Amén.